Nosotros no nos vamos a quedar callados, ese es un engaño del delegado de Cedesol, porque él es el responsable, ustedes como institución, no personalizo, habrá que hablarle a la gente que encuestó un tal Alan, que era el encargado, un tal Jorge Osuna y algo tienen que hacer ustedes, porque nosotros no vamos a soltar las oficinas hasta que vean que va a pasar con esta pobre gente que la trajeron a vuelta y vuelta con mentira tras mentira, semana tras semana, mes tras mes, y la última fue que ya les iban a entregar el recurso. En septiembre y no lo han entregado, para mí esto es trinquete, están jineteando la lana como en todos lados, yo lo que estoy viendo es que ustedes ya no tienen remedio, yo no sé qué vamos a hacer. La gente aquí te lo está diciendo directamente, que se les encuestó y quieren que les cumplan, estamos hartos de tanto funcionario gorrón, corrupto, huevón y todo lo que pasa, porque yo no sé ustedes qué, ustedes cobran cada quincena, entonces a ver qué hacen, aquí vamos a esperar con las oficinas tomadas.